Siento que corre por mis venas Mi alma se acelera Mi cuerpo pide mal Eres esclavo de mis sueños De noces, de deseos Que no puedo parar Te atraparé Te conquistaré Tu amor moriré Besa mi piel No te das más por nada Siéntame, quiero que vengas para darme Tu calor Me queman tus caricias De pasión Veo que roto la locura Que llega mi amargura Si sé que tú no estás Oh no Quiero que bailes a mi lado Sentir desesperados La noche entre los dos Te atraparé Te conquistaré Amor moriré Besa mi piel No te das más por nada Siéntame, quiero que vengas para darme Tu calor Me queman tus caricias De pasión Besa mi piel No te das más por nada Siéntame, quiero que vengas para darme Tu calor Me queman tus caricias De pasión Déjame llevarte Y contigo descubrir Las caricias más prohibidas Que iguales para ti Puedo demostrarte No te das más por nada Siéntame, quiero que vengas para darme Tu calor Me queman tus caricias De pasión Besa mi piel No te das más por nada Siéntame, quiero que vengas para darme Tu calor Me queman tus caricias De pasión Me queman tus caricias No te das más por nada No te das más por nada No te das más por nada Gracias.